Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España. Buenos días. Los empresarios españoles piden al próximo gobierno rebajar impuestos y reforzar la seguridad jurídica. Además, Rebeca Arroyo, redactora de Empresas de Expansión, nos va a contar qué ha comprado Amancio Ortega a través de Ponte Gadea y les vamos a desvelar qué posición ocupa Santander entre los 50 mayores bancos de Europa. También les hablamos sobre las aerolíneas chinas que están retomando las rutas desde España. Les traemos las últimas novedades sobre la OPA de iSquare sobre AP Plus y les contamos qué vaticina Deutsche Bank sobre los tipos de interés en la eurozona. La patrona COE ha aprobado un documento con 100 propuestas que va a remitir a todas las fuerzas políticas que concurren a las elecciones del 23 de julio. En ese documento, al que ha tenido acceso Expansión, los empresarios establecen las prioridades económicas que consideran que debería asumir el próximo gobierno independientemente de su color político. Entre las medidas que plantean se encuentran, por ejemplo, rebajar impuestos y cotizaciones, reforzar la seguridad jurídica y el mercado único o compensar la inflación en los contratos públicos. Amancio Ortega ha cerrado un nuevo acuerdo de compra a través de su vehículo inversor, Ponte Gadea. En este caso, el fundador de Inditec se introduce en un nuevo sector. Rebeca Arroyo, redactora de Empresas de Expansión. Buenos días. ¿Qué ha comprado Ortega y cuánto ha pagado? Muy buenos días, Amaya. Pues sí, Amancio Ortega apura los últimos días antes de la llegada del verano para salir de compras. Y lo hace en un segmento en el que todavía es primerizo, el logístico. A través de su vehículo inversor Ponte Gadea, una de las grandes fortunas del mundo cierra la compra de una nave en Países Bajos por algo más de 100 millones. El empresario entró en este negocio en 2022 con la adquisición de varios activos en Estados Unidos por unos 900 millones, pero no había realizado operaciones de este tipo todavía en Europa. Liderada por Roberto Civeira, la cautela marca las inversiones de Ponte Gadea, que apuesta por inmuebles que, bien por sus características, su ubicación o sus inquilinos, ofrecen seguridad. Fundador y primer accionista de Inditex, nadie sabe más del negocio de distribución textil que Ortega. Y la apuesta por el comercio electrónico fue una de las grandes palancas de crecimiento del grupo español. La logística parece, por tanto, un negocio con buenos mimbres para apostar a futuro, siempre que la selección del inmueble sea la correcta. Santander se ha hecho aún más fuerte entre los grandes bancos de Europa. Según la clasificación de los 50 mayores bancos de Europa que realiza cada año Standard & Poor's Global Market Intelligence, la entidad española ha logrado situarse en la cuarta posición después de mantener un pulso histórico con Barclays por el dominio de esa cuarta plaza. El británico HSBC revalida la primera posición en la edición de 2023 que tiene en cuenta los datos a cierre del año pasado. Justo por detrás se ubica el banco francés BNP Paribas. Hoy también les hablamos de la ofensiva que han lanzado las aerolíneas chinas para copar las rutas desde España al país asiático. Air China, Hainan Airlines y China Eastern han recuperado conexiones mientras Iberia las descarta mientras dure la guerra en Ucrania. Además, les contamos que I-Squared y TDR Capital tienen todo a punto para el lanzamiento de una OPA sobre AP Plus aunque falta todavía el acuerdo definitivo con el Consejo de Administración de esta compañía. Y Expansión publica hoy una entrevista con Jim Reid que es responsable global de estrategia de crédito de Deutsche Bank. Dice que hay riesgo de que el Banco Central Europeo siga subiendo los tipos de interés en otoño. Hoy culminará en Madrid el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso con la votación de la Asamblea hasta su candidatura para presidir la comunidad y el Partido Popular recuperará hoy también la presidencia del Parlamento de La Rioja después de cuatro años ocupada por el PSOE. Y además, muchos ayuntamientos españoles como el de Madrid inician desde hoy los sorteos para elegir a las más de 543.000 personas que conformarán las mesas electorales de los comicios del próximo 23 de julio. Y en la bolsa el IBEX 35 cayó ayer un 0,04% pero mantiene los 9.400 puntos. Financial Times alerta hoy de que el flujo de gas ruso que atraviesa Ucrania podría parar el año que viene según asegura Kiev. Además, cuenta el diario que los inversores de Estados Unidos que apuestan por los bonos creen que la economía del país caerá en recesión a pesar de que el rally en la bolsa sugiera lo contrario. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este jueves 22 de junio. Soy Amayor Maechea y han escuchado la primera de expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVox y Apple.